¿Qué tal futbolistas? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión hablaremos de los pésimos fichajes del Real Madrid en los últimos años. La Casa Blanca, los merengues, reyes de Europa, como quiera que se le llame al Real Madrid, se le conoce además de su gran historia de campeón por la calidad de los jugadores que han pasado por sus filas a lo largo de sus años. Pero esto no quiere decir que no haya realizado fichajes fatales, que fueron decepción total. Por este motivo hablaremos de aquellos futbolistas que, dentro de la última década, fueron solo una ilusión que nunca se concretó, siendo la lista que elaboraremos de 10, que sin duda fueron fichajes nada productivos. Empecemos. Número 1. Danilo. Este lateral derecho vino desde Loporto. El Madrid pagó por él la cifra de 30 millones de euros. Resulta que nunca terminó de acoplarse al equipo. Pudo agregar a su palmarés dos Champions y una Liga, en las que no hizo mucho durante dos temporadas. Luego se iría al Manchester City. Número 2. Mariano. Se fue Cristiano Ronaldo y de inmediato llegó él, aunque como ya saben, no es que ha cumplido con la labor del portugués. Aunque llegó a tener el número 7, pagaron por él 35 millones de euros y el tiempo en el club fueron muy pocas oportunidades las suyas, donde a duras penas hay muy pocos goles registrados a su nombre. Número 3. El 100. El oriundo de Ghana había demostrado un gran nivel estando en Marsella. En el Chelsea fue mejor, por lo cual para el verano del 2012, Mourinho lo pidió. Pero su llegada no fue lo que se esperaba. Su rendimiento no era el mismo. Además, su papel en el plantel era secundario. Número 4. Al Tintop. Su llegada se dio una temporada antes que 100. Venía de manera libre desde el Bayern Múnich. Un solo año estuvo en Madrid, donde solo le alcanzó para jugar 5 encuentros, hasta que se marchó al Chalke 04. Número 5. Lucas Silva. Para enero del 2015, el Madrid pagaba por él 14 millones de euros. Solo jugó 9 encuentros, ya que luego fue cedido, hasta que en el 2020 se marchó definitivamente del club. Número 6. Sahin. Estando en el Borussia, que había dirigido Klopp, era fundamental, por lo que se esperaba que en el Real Madrid mostrara gran nivel. Pero no fue así. Sus lesiones se sumaban a su falta de ritmo, lo que se tradujo en que se dispusiera pocos minutos durante el año que estuvo ahí. Número 7. Hila Ramendi. En el Real Sociedad, siendo joven, despuntaba como uno de los mejores españoles. Incluso fue campeón de Europa con la selección española Sub-21, por lo que en el 2013 el equipo blanco pagó 37 millones de euros, pero nunca pudo adaptarse al club, así que no brillaba y a los dos años se le veía regresar a su antiguo equipo. Número 8. Jovic. Ya han pasado dos veranos desde que el serbio llegó al conjunto blanco. Pagaron por él 60 millones de euros. Era considerado una de las máximas promesas de Europa, debido a que estando en el Eintranche marcaba gol sin parar. Fue cedido debido a que su rendimiento en el Madrid no es el esperado. Solo toca esperar a ver su situación con Ancelotti al mando de la plantilla. Número 9. Vinicius. Cuando se pagan 45 millones de euros es porque se esperan grandes cosas. El brasileño no aporta nada defensivamente, su nivel de técnica es pobre y le falta mucho gol. Puede ser joven aún, pero está muy lejos de ser un jugador clave en el Real Madrid. Número 10. Hazard. Estado en el Chelsea era lo mejor del momento, razón por la que los merengues tuvieron que pagar 115 millones de euros por él, que al final se la pasa lesionado y no ha ofrecido nada futbolísticamente. Una decepción total, ya que en realidad se creía sería uno de los mejores astros del plantel blanco, pero hasta ahora ha resultado ser uno de los peores fichajes sin lugar a dudas. ¡Gracias!